Hola, les saluda John Durán de Toyota del Mall de Georgia. Tengo una información muy importante para ustedes. Si tú me sigues en mi canal de YouTube, si me sigues en las redes sociales, permanentemente vamos a empezar a hacer concursos en los que vas a poder ganar dinero o pases para conciertos o visitas. Vamos a saber qué es lo que pasa en Atlanta. Una aplicación muy importante que ahora vamos a estar trabajando juntos para compartir no sólo lo que pasa en Atlanta, sino la importancia de manejar un buen crédito. John Durán de Toyota del Mall de Georgia. 678-548-3347